¡Hey! ¿Qué pasa con los Gauss? Bienvenidos una vez más a GapLife Alyx Y ya estamos aquí, Anderleu, en la realidad virtual ¡Maravillosa! Es una pasada, es alucinante Y estamos aquí de regreso ¿Queremos continuar? ¿Quiero seguir grabando? ¿Quiero? ¿Vamos a seguir grabando? ¿Qué demonios? Estoy viendo... Estamos justamente aquí donde creo Que podría haber aquí algún combate, alguna especie de combate Disculpimos unos nuevos cangrejos Que molan mucho Mantén con chavo así, pesado Que mola mucho, que son acorazados El problemilla de estos cangrejos es que No puedes matarlos a no ser que Le dispares en la barriga Conseguimos esta linterna maravillosa Que mola mucho, como podéis observar Y guau... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Hermanito! ¡Medalzas! ¡Casi no le doy, hermano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Guapa! Así Ya casi no sé ni jugar, tío ¿Qué ha pasado? Voy a hacer... Voy a hacer una cosa Aquí, esto por aquí ¡Oh, no, 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 no! ¡Que se ha ido la cabrona! ¡La cabouse! Vale, nuevamente... ¡Uh, solo dos balas! Nuevamente... ¿Qué iba a decir? Es que no sé qué decir Estoy muy nervioso, tío No sé qué decir, tío Nuevamente ¡Ope! ¡Vaya, pimpollo! ¡Ven aquí! Grandísimo lanzamiento Eh... Vale, se va, se va, se va ¡Yuuh! Vale, viene por aquí Vamos a preparar una pequeña trampa ¡No! ¡Qué coño haces con esta botella! ¡Jejeje! ¡A coger esto! Como mola Vale Así, bueno, nuevamente Puedo decir que soy bastante manco No doy ni una Es complicado, o sea, parece que es fácil Porque tienes aquí el puntito de mira Pero No es tan sencillo Como parece, joder, tenía yo un bidón Veo cartuchitos De la maravillosa escopeta Aquí, me encanta poner La mano Con la pistola, para así poder Alumbrar siempre, que guay Alumbrar siempre donde estoy apuntando ¿Oís eso? Bueno, ahora mismo estoy Acojonado, tío ¿Hola? Me van a aparecer por la espalda ¿Eso estoy viendo ahí alguno? Vale No es broma Que esta cojona, eh Porque estoy aquí metido Uy, ahí vio No Lo tengo Los oigo por aquí atrás, tío Pero Aquí no veo a nadie Vale, aquí viene alguien Uy, no, 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 no Escuro Hola, ¿qué tal? Tensión Vale, coge esto No Esto sí Dios, claro Porque cuando vas a coger un objeto Utilizas esta mano Donde está la linterna Y ya no alumbras Hola Hola ¡Ata no! ¡Oh, oh, oh! Tío, es menudo zona, tío Menuda zona de infierno ¡Cómo mola, por cierto! Estoy muy, muy acojonado Pero ¡Wow, wow, 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 wow! Que rompo el fuego A ver Lo que no quiero yo son head grabs Cangrejos Porque me cuesta disparar A veces ¿Tienes algún puntito de vida, corazón? ¡En el pepe! Dios, me encanta aprovechar esos puntos débiles, tío Esa dolor ¡Hola! ¡Cojón! ¡Que se viene! ¡Que se viene! ¡Que se viene! ¡Que te acercas demasiado! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué te ha pasado? Eh, no veo si está... Vale, hay que... Eso es ¡Uh, uh, uh! Dios, qué tensión ¿A qué hemos estado aquí dentro? No, pero tampoco es que haya gran cosa ¡No, no, no! ¡Puto menudo de mierda, tío! Es que está... Lo odio Vale, parece que... Hemos sobrevivido ¡No me lo creo! ¡Aparta! A ver, ¿qué tenemos por aquí atrás? Ya sabéis que... No me lo creo Exploración a tope Pues ya está Exploración a tope No he visto resina ¡Qué raro! Que no haya resina por aquí, ¿no? Bueno ¡Mie! ¡Ja, ja, ja! ¡Mie! ¡Mie! Soy un poco tonto, sí Espera, vamos a... Dijo en el capítulo anterior Que le vamos a dar un poco de caña a la escopela ¿Por qué no? ¡Right! ¡Puertita! ¡Uh, uh! ¡Mira, aquí vive alguien! No sé durante cuánto tiempo Vale, ya estamos aquí Buen cargando Maravilloso y... Grandioso cargando Recordamos también Que se me olvidaba comentar ¿No? Como que... ¡Ah, ja, ja! ¡Hola, qué tal! En el capítulo anterior Como que contactamos con un vortigam Que está bastante colgado La verdad, bueno Más colgado el pobre había sido... Habían hecho algo en la cabeza Y estaba, pues, un poco Deteriorado El tema De este pobre muchachos Que nos pedía Que había unos cuantos De sus colegas Vortigams Eh... Los tenía en la alianza Cerquita, coño Y los pedía que le ayudásemos ¿Aquí hay algo? Quiero saber si hay algo Vamos a ver, hermano Con dos manitas La murión Hace la fuerza Ala, pues no había nada ¡Wow! Pero aquí tampoco ¡Hostias! ¿Y usted? ¡Vale, este es un soldado! Es un soldado Eh... ¿Problemas? ¿Puede significar problemas? Ya no está la linterna privada Ahora que la quiero ¿Ves? Por eso quería activar el rayo Cuando quisiera Eh... La presencia de este cadáver De soldado Puede significar ¡Wow! ¡Problemas! Según Ahora que está la alerta Porque No todo el mundo Puede matar A un soldado ¿Ves? ¿Qué tienes? Eh... He oído La radio de un soldado Creo, eh ¿Lo que es? Un trozo de hierro Bien Me gusta el detalle Creo que he escuchado A un soldado, eh Cuidado Eso significa que puede haber soldados Por cierto No, no tenía nada el soldado Estaba mirando Y no veía nada ¡Hala! Escopeta tú de mano ¿Preparados? Porque ahora los soldados Disparad ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Rebosierra? 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 ¡Venga, de aquí viene esa actividad! ¡Lo hay! ¿Qué te pasó, robo moisierra? ¡Joder! Tí, puta linterna ¡No me jodas, tío! ¿Eh? Me ha parecido que se había puesto La linterna ¿No? ¿Verdad? Tí, no me jodas, tí Quiero la linterna ¡¿Qué tal das? Un trozo de robo sierra Sí, sí, qué guapo, tío ¿Qué oigo? Hostia, se oye ¿Zancudos por encima? A ver ¿Me vacinas, tío? Uy, el escopeta Vale, habéis oído, ¿no? Eso sí que era Eh, están aquí, tío, y soldados Bueno, sí que estoy acoponado Está aquí mismo, tío, ¿what? ¿Por qué no viene? Uy, ven aquí Hola Ok, so, right now What it's like to live on Earth On a scale of 1 to 10 I'd say, right to 2 Yep, can always get worse What would you rate it Before the Combine showed up? Oh, that's a toughie I don't know Uh, good day I'd say 6 Yeah, strong 6 6? That's not great Well, that's life, Alex You know, it's not always great Well, maybe we get the Combine off Earth And we could shoot for, like, an 8 You know? Oh, an 8 Yeah, that really would be nice Really nice Vale, no me entero muy bien en esa escala No sé de qué estaban diciendo Es una pena A ver, aquí no había nada No, es que estoy acojonado, tío No quiero decir Pues que si me disparan me revientan, ¿no? Es que aquí para poderse, verás Che, es, es que Se está escuchando, tío, la radio Ahí la oís Todo el rato Wow Ah, míralo Hola Estaban aquí haciendo algo Vale, mira, ahí está para curarse Suele ver, por lo que he visto Suele ver casi siempre Movidas para curar ahí Para hacer Para las estaciones de curación Muy buena Ahí detrás no hay nada Vale Lo que iba diciendo Las estaciones de curación Cuando no tienen El frasco con la larva Suele, suele estar No siempre, pero suele estar Por aquí cerca Habrá que ir a buscarla Porque tengo aquí una Pero me da cosas bastantes No sé Soy así de raro Y esto se puede Ah, mira, mira Sí que se podemos Podemos, podemos, podemos Ver aquí Esto me encanta, tío Eh, guap Hola ¿Qué mierda es esta? Un segundo ¿Esto era rojo? Sí Hostias Azul, eh, verde, perdón Fuck Amarillo No, amarillo con amarillo Este con el de aquí arriba Batidas Verde con verde Y azul con azulejo No tenemos, no tenemos Cangrejos 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 No cangrejos No me atrevo No me atrevo Ponerme el casco en la cabeza Por un motivo Y es que Creo que el capítulo anterior Se buggeó Porque me puse el casco en la cabeza Y se buggearon Uy, espera aquí Eh, los subtítulos ¿Recordáis que no me servían la cabeza? Los subtítulos Me desespero un poquito Pero bueno Creo que fue por eso A ver, ¿qué tenemos por aquí? Ah, mira ¿Lo ves? Es que lo sabía yo Uh ¿Soy un crack? ¿Qué más podemos tener por aquí? What? Me choco con todo Nada de aquí Nada por allá Esto se puede... What? ¿Qué estoy en el suelo? Jeje What? ¿Qué ha pasado? Me he ido al suelo Me he empezado Eh... Nada más que ver Ahí igual podrían haber cosas ¿Qué pasa? Que me he dado... Eh, ahí, ahí, ahí ¿Qué pasa? No ¡Ja! ¡Qué grande! Eh... Vete a saber qué es eso Nada Y... Nada más Vale Pues nos llevamos esto Lo colocamos Aunque creo que estamos Eh... A tope de vida Pero... Tenemos ya uno Eso es Ah, no No estamos a tope de vida Anda Pincha Pincha Uh Ahora sí Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué dices? ¿Qué dices de tío? Aquí hay un cadáver de Combine Este es el que está atresorando todo el rato Sí, este es Guau, aquí hay un montón de esto de graciaos ¡Pero! ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Qué haces? ¿Qué? Vale Vale Hay que intentar evitar a esta mala gente Hola Hay mucha mala gente ¡Qué cosa me da! Joder, es que míralos Vamos por aquí Vamos por aquí Por el medio Perfecto Sobrevivimos Mira, esto hay que matarlo Porque no podemos matar Luego aquí puede haber cosas A ver Aquí eso es para explotar ¿Podrías ponerlo por algo? Cangrejos Cangrejos Cambio aquí Punición Que me van a ir De perra Escopeta Me encanta, tío Hola Hola, pues no hay nadie Un segundo Quiero ver Vosotros ya lo veis Pero yo no ¡32! Joder, ¿cómo podrás tener el láser en la pistola? Sí Sí, sí Vale Perfecto Perfectísimo Ahora Vámonos Ahora sí que sí Hay que matar esa lapa Nada más por aquí Nada más que ver ¿Tú has visto algo? Adiós Vale Hay que matar esta lapa No podemos pasar si no Tranquilos todos Tranquilos Oh, tía Oh, tías Uy, chaval Vaya Carrerilla que se hace ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Atención, por favor! ¡Acceso a este blog no permitido! ¡Seguidad local de la escopeta y designado para proseguir! Ok Las robosierras, chaval ¡Qué bien viene la escopeta! ¡No para robosierras! ¡Madre mía! ¡Qué gozada! ¡Ole! ¿Qué suena? ¡Son disparos! A ver, hay un tema De este juego que quería ver Que no se ve ¡Hostias! ¡Hola! Que no se ve que es el tema de la guerra De las siete horas Y no se está viendo nada, tío Que es cuando Los Combine invaden la tierra Aquí ya está todo invadido Ya casi Es una pena no ver, tío Eso Pero bueno Sí, sí, son disparos lejanos, eh Explosiones ¿Contra quién están luchando? No sé Mira, aquí hay más Ok Está muerto Más soldados Vale, pensaba que me iban a aparecer ya soldados Oh, salimos a la calle ¡Qué felicidad! Eh, pobre ¡Hostias! No hay armas, eh Están los cadáveres Pero no están las armas Muy mal Eh, uh, uh Vale Hostia, que asunto me ha dado Tío, ¿qué has hecho? No, no tires cosas Vale, un segundo Este sí que tiene Punto débil Vale ¿Tú no quieres punto débil, sí? ¡Uah, tía! Me ha dado ¿What? Ah, que todavía no le... ¿En serio? Joder Madre mía Que me están ganando todas, tío Yo creo que me están ganando todas Pero bueno Así va la cosa Eh, parece que cuando le disparas al punto débil Y explotan El headcrab muere también O sea, el cangrejo ¡Uy, qué buena! El cangrejito muere Y eso viene muy bien Eh, se puede ver un poco por... A través A ver Cuidadito los... Robosierras Hostia, qué guapo ¿Y esta zona, tío? ¡Uh, guapo! Ok Habéis oído eso, ¿no? Je, je, je ¡Hostia! ¡Tiene puntito débil! Me cago en tu ley ¡Míralo! No sabes, pero ¿qué forma de caminar es esa desgracia? ¡Hostias! ¡Míralo, míralo! ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta la próxima! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! Es un intentante recargar la escompeta La loro, tío Eh, esto no se puede abrir de alguna acuerdo No, ¿really? Vale, pues aquí no se ve nada más Vale, pero aquí siguen habiendo Zombies, ¿eh? Zombies y cangrejos En parte lo agradezco, je, je Pero... Quiero ver más acción Ah, y aquí hay una puerta Seguramente se puede abrir Y si se puede abrir Sí, seguiremos explorando más ¡Rosierras! ¡Ganas! ¡Muy sal! ¡Ja, ja, ja! Vamos a seguir explorando por aquí Que seguramente haya cosas La mítica... No, de... ¡Hostia! También mítico de Hambride 2 La mítica también de... De Hedkrat Esperando... En la esquina, ¿sabes? Mira, ahí hay más cosas ¿Ves cómo merece la pena explorar? Sí, ya te digo yo ¡Eh! ¡Sobrado! ¡No se me escapa ni una! ¡Ah! ¡No tenemos palanca! Así que hacemos uso de nuestras manos Así son ¿Qué haremos? ¡Ok! Vamos por aquí ¡Moder, mítate! ¡Hola! Esas explosiones se escuchan ya muy cerca, ¿no? Bueno, va No, vamos Hay que destruir unas cuantas robosierras Y me dan ganas de hacerlo A por ello Podría incluso llevarme esto de aquí ¿Verdad? Es que fue una más rara de llevarlo ¿Eso sabes para afuera? Sí ¡Hola! Amigas Tengo un regalito ¡FOR YOU! Buen lanzamiento Tengo que, a ver, tengo que Mejorar un poco el lanzamiento ¡Uh! ¿Qué os ha pasado? Ha sido desperdicio, ¿verdad? No, no han hecho nada ¡Ja, ja, ja! Último cargo Oh, no tenemos más ¡Ah, güey! Pues hay que buscar más, ¿eh? Porque esta escopeta viene demasiado bien Muy bien Para Las robosierras Nada por aquí Ni por allá ¿Cómo adoro coger objetos, tío? Con este Con los mandos ¡Eh! ¡Ah, manivela! Vale, le hace falta una manivela Muy típico también Para adentro Para adentro Tira para allá ¡Oh! Puedo pasar Marivela ¿Por aquí? ¿No? Necesitamos una manivela Pero no la tenemos aquí, ¿verdad? ¡Ah! Hola, ¿qué tal? Joder, no la tenemos aquí, dice tú ¡Tío! ¡Me vacilas! ¡Dios! ¡Qué horror! A ver ¡Ja, ja, ja! Parezco un poco contorio ¡Ahí! ¡Hostias! ¡Guau! ¿Habrá robosierras? ¡Ahí! 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 Tengo que pararme Y leerlo todo Porque no puedo avanzar Y leerlo a la vez Es un poco trágico La verdad Es una pena Que no se haya traducido ¡Holi! Una auténtica pena Una auténtica pena Una lástima De hecho Si es que todos los halfbacks Han sido traducidos No entiendo por qué este no Que es tan importante Este sí que es importantísimo En traducirlo Pero bueno Es lo que nos toca Compañeros Es lo que nos toca Ahí podría haber algo O puede ser que no Era un buen lugar Para poner algo ¡Guau! Vale Munición Andamos Muy bien Vale Aquí No hay punto De no retorno Adentro Linterna No me lo creo Tío Otra vez Madre mía A ver No hay nada ¿Qué suena por ahí? Mucho ha habido Un explosivo Demasiado Hostias Esto tiene pinta De que Sería buena idea No Disparar a los bidones ¿Lo intentamos? Es que me da muchas ganas De disparar A ver Vamos a intentarlo Imagino que moriré Vamos a hacer una cosa Bosa Guardar Vale Y vamos a probar ¿Qué pasa? Pues sí Alex Bueno Pues sí Es mala idea Como habéis visto Es muy mala idea Disparar a esos cacharros Así que Con la cálita Del mundo Y con mucho cuidado ¡Hombre! Vale Perfecto Ahora como parece Que hay muchos enemigos Verás Madre mía Que guarradas Esta tío De estas cosas No se ve ya En gameplay 2 ¿Verdad? La única parte Así es la de las hormigas León Y poco más Ok No sé si Si me aparece un enemigo Le disparo O huyo Porque es muy fácil liarla Nada por aquí Oh oh Genial Genial A ver Vale Ok ¡Oh! Dios Me gustaría mataros a todos Porque Hay algunos Que sueltan Resina Yo creo Incluso esta munición Y es cheto eso A ver Me va a pillar Muerto No Pues esto no ha tirado ninguno Mala idea Si vais a jugar a la playa Melix Matar a los bustos Porque aquí No aparece ninguno No Ninguno La resina Tío Que pena Wow Zombies Oh dear Hola Bien Hemos pasado esta zona Madre mía Madre mía Mira hay una palanca ahí ¿Qué será para aquí? Una palanca no Una manivela Perdón Vale Eh Mira que cabrones Mira Para que le dispare ¿Sabes? Que cabrones Joder O sea Que traidores Tío Tati sobrado Aparta Por cierto Buah A ver a quien Le dimos a punta pala Hola ¿Verdad? So This whole Three year Wrestle plan You think You think you'd have a job for me Job? Alex You invented the Alex Of course you can have a job You could be partners Oh Well Well there would be stock options Five to ten year vesting period Obviously Could be very lucrative for you Alex In the long term I don't know what any of that meant But Sounds good partner Yep Sounds good Alex Mira esto Hostias Estoy viendo Ahí hay zombies Ahí hay zombies Tío Y no quiero jugármela Me la estoy jugando un huevo Y no sé para qué Habrá que venir aquí por cojones Es un barril tío Joder Vale Míralo Vale Es mejor dispararles y no hacerles explotar Porque explotar Imagino que explotaría todo Bien Esto no da ni armas ni munición No me lo creo Tío Buah Cuando recargo No tenéis que ver nada ¿Verdad? Eh Mira A esto me refería Dame cosas Para subir presiona Tal cual Vale Ahí gané no Fuck Aún quedaron aquí un montón de balas No A ver ¿Esto puedo recuperarla? Sí Perfecto Perfecto Que me he puesto nervioso A ver No estoy viendo nada Mira 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 ¿Qué coño? Vale Tío Estos tutoriales No molan ¿Eh? Vale ¿Ya estás contento? Bien Ahí estaba el zombie Es una jeringuilla de salud Me gustaría usarla ¿Cómo funciona esto? ¿What? Inyecto en el cuerpo Mano o pierna Pero entramos a tope de salud Vamos a ir un poco así ¿A qué más cópulo? ¿Right? Nada más por aquí ¡Eh! Sí que hay Aparta Jejeje Vale Tenemos un montón De resina ¿Eh? Un montonazo Lo que me duele Es que había una habitación Ahí atrás Que podíamos ir Y que no he ido Así que básicamente Estoy por ir Por mi cuenta Igual tenemos que volver para atrás Sería orden buena ¡No! No, 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 no No ¿Qué pasa? Le hemos liado Guau No me jodas Que va a explotar Ha sido por culpa de este payaso Tío No, tío No, 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 no Que va a explotar Eso normal Vale Vale, estamos aquí ya Eh, Ateneu Lo que va a hacer es Guardar, ¿vale? Vamos a guardar Vale, hemos guardado Y... A ver ¿Se puede matar hasta la paz? Es que no se puede ni siquiera matar a la paz De aquí, en serio Míralo No le he dado, en serio Guau Tío No Uy, 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 uy Eh, tú Vente aquí, cuente ahí Tranquilita ahí, eh 7, 40 Dios Es que lo hacen automáticamente Está hecho Está programado así Para que sea cantrol Y pase estas cosas A ver Ah, de lujo Ok Eh Nada Vámonos para Por aquí Y aquí llegamos, ¿ah? Ah, sí, mira dónde estamos Vale, había que ir por aquí Por narices Ok Mira Perfecto Pues vamos a echar mis dos aquí Estamos a tope de vida, ¿verdad? Plup Estamos a tope de vida A morir A tapado Ah, pues no Estamos un poco heridos Un poquito Pues bien Nada, continuamos Por aquí ¿Qué era esto? Ah, mira, se puede abrir por aquí también Era aquí, ¿verdad? Sí Logro jardín de Sen A ver, el tema de los logros No voy a decir nada Porque vosotros no lo veis Así que no creo que tenga mucho sentido Ahí estamos Bien, se acabó esto Por fin Ahí va Si no tenemos munición Bien, hemos salido ¿Qué? Eh, hemos salido de ese infierno del lugar Muy tétrico Muy, 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 muy Y estamos aquí fuera Estoy deseando volver al exterior Podemos volver al exterior, por favor El tema es que tenemos que dejarlo ya aquí Tenemos que dejarlo ya por aquí Exterior Oh, mira, no lo entendí No me lo creo Una farola Oh, la farola No me lo creo, chaval Hemos salido por fin al puto exterior Aquí hay ¡Toma ahí! Necróticos Ok Replegarse Están aquí los soldados, eh Cuidadín No los veo ¿Eso qué es? Toda la resina Oh, yo, yo, yo Eh Ah, no Aquí no es nada Están ahí los combine Están los combine Estamos aquí ya Me lo van a hacer pasar muy mal Pero esto es lo que mola Oh, que bien sienta la luz, tío Del exterior Madre mía Estamos ya en... Necróticos ¡Dios mío! Corre, no te pares No te pares, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a este mando? Eh... ¿Qué estaba diciendo, tío? No sé Cuidado con los combine Ahí no hay nada Ok Hola Por lo menos mola Porque tienen ropa de calle No son todos con la misma ropa Como en Halfway 2 Que ya estaban ya Todos puteados No, me lo puto creo No, me lo puto creo Otra vez al interior Ahora que estamos en el exterior Tío, que guarrada Que fucking guarrada, tío Y más prueba Imagino que será para bajar ahí abajo Aquí está la zona de intercepción Para el tren donde va nuestro padre Porque está ya bastante bien Hola Bueno, pues nada Vamos a ver que tenemos aquí abajo Y lo dejamos ya por aquí No sé qué os parecerá Yo quiero seguir jugando Sobre todo ahora ¿Qué hemos pasado de esa zona tan térmica? Pero bueno Cómo mola la pistola, tío Cada vez que la veo aquí en mi mano Tiene que mola mucho A ver ¡Oh, fabricador! Vale, ahora vamos a esperar un momento ¡Hola, fabricador! ¿Qué tal? ¡Eh! Coce todo Eso es Vale ¡Multiarrita! Mola los videojuegos Vale, es una de estas Y estas son ultra easy Ahí la tenemos Mejor imposible ¡Apú! Vale Creo que vamos a darle La mira a las aves Que me llama muchísimo demasiado Pero creo que me veo más útil El tema de las balas Mira cómo se hace Baja el circulito El circulito El tema de las balas Lo veo mucho más Útil Otros dos más Vale Hostia, pensé que esta cara a la vida Madre mía Ahora lo tenemos Mira ahí está la amplificación Hostia, que calla, tío Quiero una cosa ¿Los da para el láser de la escopeta? Sí, le damos el láser ¿Qué le doy? ¡Le di! Láser para la escopeta Hostia Hostia Mira, pues está guay El láser de la escopeta ¿Qué caña, tío? Es un circulito ¡Hola! Claro, es por la dispersión Obviamente Pero yo qué sé Veamos cuál efectivo Mira, para que sea efectivo Tiene que estar así De cerca Ok, pues vamos a dejarlo aquí Ahora sí Igual tendría que haber guardado Antes de hacer esto Mira, me queda una resina Una resina Y una bala Y un cartucho Tiene que haberlo guardado antes De hacer las mejoras Mira, hola, ¿qué tal? Ahora tengo dos Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí En la pasada El capítulo me ha molado muchísimo, tío Me ha molado Espero que os haya gustado Si os ha gustado, por favor Dadle un buen like Recuerda que eso De dita hacia arriba Y un hacia abajo Y en el caso de que os haya gustado Nos veremos En el siguiente capitulazo Así que nada Un fuerte abrazo Y que os den ¡Gracias!